La señora Gregoria Zapata, residente en Escondido, dijo que los delincuentes no miden día ni hora para realizar sus fechorías. De noche y de día, se acuerda a prima noche y tiene uno que está alerta con los motores, es que ellos andan para allí y para acá, para allí y para acá, que se pongan los pantalones bien puestos, que esto no está fácil, ¿no? Preocupada por la situación que se encuentran atravesando, solicitó al director de la Regional Surcentral de la Policía, Coronel Francisco Sención de la Cruz, organizar patrullaje en esa zona en procura de disminuir el flagero delincuencial. Sí, el jefe de la policía, que mande, que mande, aunque sea dos o tres veces en la semana, porque uno no puede estar en su casa, tiene uno que encerrarse a las siete de la mañana, de la noche, y mirando a ver si vienen los ladrones, porque yo no los conozco, no, la hija mía se los conoce. Por su parte, Daisy Zapata informó que hace pocos días su madre fue víctima de atraco y a pesar de que los hechos delictivos han sido informados a la institución del orden, estos no toman cartas sobre el asunto. Atraco que han hecho así de día, en esto ya atracaron esa casa de ahí, eran como las once de la mañana y cuando se entran en la casa de mi mamá eran las tres de la tarde. O sea, ¿qué de día? De día, sí, de día, porque de noche casi, ya nosotros a las siete estamos trancados. ¡Gracias!